Los superimpermodables del escenario Y la voz de la traviesa del escenario Haciendo travesuras Ay Luisito, Luisito, Luisito de mis amores Ay Luisito, Luisito, Luisito de mis amores ¿Por qué no vuelves pronto a mí? Sabes que yo te espero ¿Por qué no vuelves pronto a mí? Sabes que yo te espero Ay Luisito, Luisito, ¿por qué te fuiste? Vuelve pronto Te lo dice Tu traviesa del escenario Oye Luisito, ¿qué estás haciendo? Regresa, regresa Te están esperando Ya es hora, provincia Para retirarme Ya es hora, provincia Para retirarme A los lindos brazos De mi anáñá A los lindos brazos De mi zumo, zumo, zumo Berta Martínez Así nos canta Para todo el mundo Juliaca Mucho amor Esta canción te la dedico para ti Leonardo Leonardo Fondori Ay, ay, ay Eso Zapagutti Mancharigutti Huichoshawang Zapagutti Tuzurigutti Alcunchawang Unanguichapza Huichaila De manribu Cosa Su ocheguita Cariño Chanta Apacusa Y nos vamos De Olvío Para Yadir y Puno Y de ahí Recorriendo Costa, Sierra y Selva Chay mi, chay mi, chay Chay mi, chay mi, chay Mana yang menawas Hay, kay Kanela Chawang Pimienta Chawang Aga Takai Kulpus Ba Sakir Parilas Hay Chay mi, chay Chay mi, chay Chay mi, chay Mananya Menawas Hay Kanela Chawang Pimienta Chawang Takai Kulpus Ba Sakir Parilas Hay Si o no Ronald Carvajal ¿Qué dices? Ay, ay Ahí estamos Así, 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 así Bailando, bailando, bailando Echa, echa Eso, eso Neuropílica Vamos Pállame la cerveza Ey Oiga Echa Así Para la pequeñita Diana Cori Por Rosandia Margarita Anco Por Orurillo Agarraditos de la mano Todos, todos, todos Bailando, bailando, bailando Si quieres Si quieres Si quieres bailar Sígueme 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 Con sabor